...y cerrar nuestro baño, cuídelo aquí. ...y cerrar nuestro baño, cuídelo. Gracias. 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 No te quieres enterar. 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 No te quiero enterar. No te quiero enterar. Y ya no digas que a las que me cobré contando Una chica, una chica, yeye Que tenga mucho ritmo y que te quede Que te quede más brotado Y la tierra de todos Una chica, yeye, una chica, yeye Que me cobré tan como yo No te quieres enterar Ye, 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 te quiero de verdad Ye, 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 ye Y ya noachten a mi Cathedral Y ya noachten a mi emphas鬍ando y que me cobré Y ya no digas que a las que me cobré contando Y ya no digas que a las que me Кáe Que academic personas que me conozcan Y ya no digas que a las que me cobré metre Basic Fa filosofia no digas que a la palace Y ya no digas que a la luna Que te quede másauxAPP Definitely Que te quede más os ovos mismos De verdad fonctionne a las que me cobré Gracias. 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 Un momento, perdón. C'están cambiando el artista. Gracias. 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 seré de la alegría de la casa. La que me do y me importa sin separar a todos ellos. La que siempre me gusta guapa. La que me va a todas las disfraces. En la casa también. Estima o no estima. La que lo deja todo cuando te. Y a la que se cuenta todo. Bueno, todo no. Hoy estoy casi en las 6 de 2. Vamos a cumplir el sombrero que te han desechado. Y lo vamos a cumplir hoy. Bueno, vosotros, Berta y yo, agradecáis de todos los que nos gustan. Para acabar, voy que sabré que soy una chiquera más feliz al nuestro costado. Y que sé que tengo la mejor familia que podría tener. ¡Vos voy! 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 La 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 Hola, hola, hola. Gracias. 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 Ahora, una persona más especial, que era María Gólde y Gálvez para un presongón de cariño. Gracias. 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 A ver, cuando sus volví. A ver, mire el movimiento. Ahhere. Para. ¡No! ¿No? Que no, así. Muy bien, muy bien. No, 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 así. ¿Te lo cuesta? ¿Te lo cuesta? ¿Te lo cuesta? ¡No, no, no, hombre! ¡Usted no! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Dé la cuenta! ¡Dé la cuenta! ¡Dé la cuenta! ¡No, no, hombre! ¡No, no, no! A ver, píjame. Ahí. Ahí no se toca más. Muy bien. ¿Cómo lo toco? ¡De dónde? ¿Y se lo tocan? Y ahora, momento, momento, porque a mí me gusta mucho brindar. Así que ahora, vale, me voy a concentrar y voy a inspirar. ¡Ah, vale, a mí me gusta mucho. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! No, 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 pero no inspirar a la realidad. No, pero no inspirar a la realidad. ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y para usted? ¿Para mí? ¡Ay! ¡Qué guay! ¿Hola? ¡Ay, lo has visto! ¡Sinera! Por favor... ¿Qué? Después, después te llamo. ¿Qué necesitamos para usted? ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¿Qué para mí es? Gracias. ¡Para usted! Y ahora silencio. Silencio, silencio. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! Señor, ¿por qué no vas a gustar al salárselo un poco? ¡Ah! ¡Por algo será! Silencio. ¡Basche! 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 ¿Y qué reseo va al Señor? ¡Uh, campeón! ¡ватcal-feo! ¡Aolo de donde pone el saber! ¡owana! ¡Ilecció! No, 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 no. Señora, ¿por favor? Señora, ¿esto no es un restaurante? Señora, ¿por qué no se va a pasar con él? ¡No! No, 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 no. ¿Qué pasa ahora? ¡He perdido la energía! ¿Qué no se preocupen? ¡Voy a buscarla! ¡Silencio! ¿Picemos un cuidado? ¡No, no, 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 no! ¡Picemos! ¡Eh, señora! ¡Picemos! ¡Picemos! Si se va a niñito. ¡Ay, ay, no! ¡Ayúpe! ¡Ayúpe! ¡Ahúpe. ¡Ahúpe! ¡Ayúpe! ¡Ok, ok! ¡Ayúpe! ¡ Insurance te daummy! ¡Aquí está! ¡Ayúpe! ¡Papá! OK! ¿Dónde? ¡Tado bien! ¡Déjate acá! ¡No! ¿No? ¡E... ¡Ahora van you! ¿Dónde evaluation? ¡Fimo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Noella. Avui miraré a ser tu reinar. No estigues trista, perquè pots estar ben orgullosa. Has representat aquesta comissió molt dignament, junto a la teua família. Molt fallera, per cert. Heu viscut moments inalvidables. Queda sempre en això record. Són els millors. Tu sempre seràs la fallera amb els les joves. El partits fàcil del anys 2013. Marina, a tu recull que la nostra història comença abans de naixer. Venim de famílies en les que no se han tingut people i la vida sense parles. Ta mare i la meua ja preparaven tot això abans de nòstres naix那么es de famílies. Si es chiqueta falla en la matriz infantil, si es chiquet presidenta. A la fin, los desejos se hacen realidad y el gran momento ha llegado. El guay disfruta al máximo todo lo que puedas. Tendrás a María, Isa, Peris y por supuesto a mí, para compartir todos juntos esos emocionables momentos que nos esperan. Hemos de pasar un año inolvidable con el recorzamiento de nuestras familias. Por encima de todos los nuestros años, que siempre están ahí para ayudarnos a todo lo que nos falta. Y como no, la nuestra comisión. Que es la mejor del mundo. Por último, voy a dar las gracias a los padres de Marina, a mis hermanos y en especial a mis padres, para ayudarme a hacer realizar este maravilloso sueño, que es la ilusión de todo falla. Y que os muistéis, ¡Visca la falla de la mayor infantil! ¡Visca la falla de la padrera! ¡Visca! ¡Visca la falla de la percota! ¡Visca! ¡Gracias! 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 ayer no es mirar ya de ayer y en el campo de morir también de amor y en el mar pasan en chocadas al mar ya triunfaron y en el nacimiento de la La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia Los paráquicos de los primeros Los cielos arrancados, bailes arrancados Los palmeros, palmeros sonan La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia Valenciana sin pegue sin ser La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia Noral Sihan La riqueza ya es hora Esa muerte la riqueza de la iglesia Los al Fredrial Los poems de la iglesia Paráquicos de los penales It's time, it's time, it's time Yeah, when you're married, it's time to come back Yes, I'm ready to go Oh, yes, I'm ready to go It's time to come back Here's some psychotic It's time to come back Gracias.